A un año de la trágica desaparición física de los compañeros docentes Marta Sanjur y Tomás Camargo. Este 18 de junio de 2018, conmemoramos un año de la trágica desaparición física de los compañeros docentes Marta Sanjur y Tomás Camargo. Quienes perdieran la vida en un accidente producto de las pésimas condiciones de viaje de camino a su centro de trabajo, en la comarca Novebuglé. Hoy queremos rendir homenaje a sus vidas como trabajadores y profesionales de la educación y sobre todo como grandes compañeros. Tomás era de Bejucal de Ocú, provincia de Herrera. Tenía 30 años y desde el 2008 trabajó en la escuela de Río Suiche, siendo su primer centro laboral. Marta, por otra parte, era de la comunidad del Juay, San Félix, provincia de Chiriquí. Tenía 32 años. Durante 12 años realizó su labor docente en áreas de difícil condición laboral, en diferentes lugares de la comarca Novebuglé, como por ejemplo la escuela de Mayo a tres días de camino, luego en la escuela de Río Balsa, y durante cinco años y los últimos cuatro años de labor los realizó en la escuela de Río Suiche. Ambos compañeros pasaron los sufrimientos, la falta de trato humano por parte del patrono, el Ministerio de Educación, que padecen los miles de docentes en las áreas de difícil condición laboral del país. Pero también compartieron las alegrías y luchas junto a sus colegas, al poder sembrar un poco de esperanza educando en la región tan empobrecida. Enseñar a leer, escribir y las primeras aritméticas a una población de estudiantes diezmadas por la desnutrición con diversas problemáticas sociales es el gran reto que a diario miles de docentes asumen sin que el Estado tenga políticas públicas para apoyar. En medio de unas condiciones laborales donde no existe seguridad, ni atención de salud, ni comunicación, ni transporte, ni ninguna otra medida a las que está obligado el Estado a cumplir como empleador. Y por el contrario, lo que hace es mantener una constante sistema de acoso, de persecución, a través de funcionarios politiqueros como si el docente fuera un enemigo. Fueron esas adversidades condiciones laborales que propiciaron los trágicos sucesos aquel domingo 18 de junio y la pésima gestión de riesgo de las entidades estatales que ni siquiera pudieron rescatar los cuerpos de inmediato, sino varios días después. Esta tragedia produjo la sensibilización de unas 122 escuelas de la comarca que iniciamos el día 26 de junio de 2017, una huelga por el mejoramiento de las condiciones de educabilidad de la red escolar de la comarca y el país, y por justicia en la relación laboral del docente en áreas de difícil condición laboral. Esta fue una lucha de dignidad docente, donde los docentes resistimos con gran valentía la represión policial e institucional del gobierno de Juan Carlos Varela, así como la guerra sucia de usar elementos rompehuelga, hoy día premiados algunos con traslados ilegales y otras migajas. Pese a ello, el 7 de septiembre de 2017, el gobierno tuvo que firmar un acuerdo de finalización de huelga de nueve cláusulas con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, más de ocho meses después de su firma, el gobierno no ha cumplido ni siquiera con las cláusulas más sencillas, como el tema de la movilización del personal vía aérea. Pero, tal como dijimos en ese momento, esta es una lucha de resistencia que llevamos adelante hasta tanto se haga justicia para que el docente y el estudiante de la comarca sean tratados como seres humanos. Por la dignidad docente y la memoria de los compañeros Marte y Tomás, seguimos la lucha. Que no muera ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!